Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 13 de enero del 2023, video rápido, video específico para responder una pregunta que es continua y que la he mencionado en ciertas transmisiones en varios videos, pero que pareciera necesita la respuesta particular, ¿no? La pregunta es, maestro, me acabo de ganar la promoción horizontal. ¿Puedo participar para promoción vertical? Rápido y sencillo, la respuesta es, sí puedes, ¿ok? Una vez que tú te ganas la promoción horizontal, que te la pagan, esa promoción horizontal es tuya. ¿En qué momento la vas a perder? A menos que renuncies la pierdes, ¿ok? A menos que renuncies a ese incentivo, ese incentivo ya es tuyo. Y si participas en promoción vertical y ganas, te llevas el incentivo, pero que quede claro, te llevas el incentivo como docente. No te llevas el incentivo como directivo, te lo llevas como docente y te van a seguir pagando exactamente igual lo que estás ganando en este preciso momento. Solamente como dato para que lo tengan presente. La convocatoria de promoción vertical ya arrancó y el registro o la cita de registro es del 9 al 15 de enero. Tienen hasta el día este domingo para hacer la cita, ¿ok? Esto lo digo porque hay personas que quieren participar y eso sería lo correcto. Primero gánate la promoción horizontal y después al siguiente año participa en incremento de horas o en promoción vertical para que también tengas una visión diferente de la educación. Profe, yo quiero participar, pero otra vez para promoción horizontal. ¿Cuántos años tienen que pasar? Cuatro años. Entre el nivel 1 y el nivel 2 tienen que pasar cuatro años para volver a participar, ¿ok? Bien, pues este es el dato y decirte, repito que tienes hasta el viernes, ahorita entras a UCCAM, a la parte del proyecto Venus, ya sabes que ahí está todo y miren aquí está la generación de citas. Al darle clic ahí los lleva a otra ventana y ya pueden seleccionar su cita de educación básica, media promoción vertical y aquí está, eligen obviamente el estado donde van ustedes o donde trabajan. No, hay algunos que dicen, ah, es que yo soy del Estado de México y quiero participar porque me quiero cambiar en Morelos. No, eso no se puede. Tú participas en el estado en el que corresponde. Si llegaste a tener algún error en la generación de cita porque te llegan a pedir, este, voy a poner aquí Ciudad de México, te piden el centro de trabajo, ¿ok? Te piden el centro de trabajo y hay personas que se han equivocado en esta parte del centro de trabajo, tú no te preocupes. Entonces, cuando generes ya el registro, cuando ya te toca ir a ti con el tema de la fecha que elegiste, el registro, ahí les dices que hubo un pequeño error y que hagan el cambio del centro de trabajo. Eso es todo. Bien, pues esta es la información y para que no digan que lo digo yo y nada más yo, también lo menciona la UCCAM, que no pierdes el incentivo que te lo llevas, así que les dejo la respuesta de la misma pregunta por parte de UCCAM. Cuídense mucho y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Porque nos preguntan los maestros y los maestros que los que ya fueron beneficiados con este incentivo, si pueden participar en este proceso de promoción vertical. Esas son las preguntas más perfectas que he visto. Estamos respondiendo que sí pueden participar y la preocupación de ellos es si pierden el incentivo, ¿no? Entonces, de ahí no sé si ahora se nos... Ya les digo la verdad, el incentivo es permanente. Fíjense, sí se promueve la participación en un solo proceso de promoción por psicoescolar, pero si ustedes ya se ganaron en la participación en el 2022 el incentivo y ahorita se saca su cita aprovechando para promoción vertical y se registran en promoción vertical y llegan a ser sujetos a una promoción maestra de promoción vertical, que el incentivo es permanente. Ya lo había aclarado la maestra de la hora desde el principio. Pues sí pueden participar y el incentivo no lo pierden porque es permanente. Así es. Nada más aquí abrí una precisión, maestra, que acabo de comentar, Isabel. Sí es permanente el incentivo, pero con la plaza con la cual fueron promovidos. O sea, no se actualiza el monto del incentivo, por ejemplo, un caso. Si lo tuvo como docente frente al grupo, ese incentivo es permanente. Si se va como subdirector o director, jala el incentivo como docente frente al grupo. Y así sucesivamente. Si se va como supervisor, jala el incentivo de director. Si se va como jefe de sector, jala el incentivo de supervisor. Eso es muy importante porque luego hay mucha conclusión. Sí. ¿Por qué señalan y por qué no se les ha actualizado el incentivo a la promoción vertical que reciben? Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.